Hola amigos de YouTube, en esta ocasión quiero mostrarles cómo quitar la parte cerámica de una bujía para poder utilizarla luego como pico de arenadora. El motivo por qué utilizo esta cerámica es que es muy durable y por supuesto sin costo. La primera bujía que desarmé me dio mucho trabajo, me fue muy difícil, pero luego me puse a ver el proceso de fabricación y pude deducir cómo desarmarla y en esta ocasión se los quiero mostrar. Primer paso, fijar la bujía en una morsa y vamos a sacar la parte superior. Esto puede tener rosca izquierda o rosca derecha según la marca de bujía. Vamos a ver en este caso, es una NGK, vamos a ver para dónde es enrosca. Bueno, parece que tiene rosca izquierda. Va a salir parte del electrodo de parte superior. El siguiente paso es cortar. Voy a liberar con una sierra manual toda esta parte superior. Con eso va a liberar la parte cerámica. Ahí ya llegamos a la parte cerámica. La hacemos girar y seguimos cortando. ¡Vamos! 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 cortamos este arito, va a salir un arito que es el que sujeta la cerámica, posteriormente le damos unos golpes, empieza a salir un pegamento que es el que adhiere la parte cerámica a la parte metálica, con estos golpes hacemos que salga ese pegamento. Tiene un segundo arito y lo vamos a sacar. Y acá está la parte cerámica, ahora dándole unos golpes en toda esta parte podremos sacar el electrodo interior. Cuando podamos descubrir esa parte más ancha, es ahí cuando ya no ofrece ninguna resistencia, y podemos sacar el electrodo con bastante facilidad. Acá solo quedarán algunos restos de pegamento, que al ponerlo en la arenadora se va a limpiar inmediatamente. Lo vamos a probar ahora en la arenadora. Este es el pico que tenemos puesto, que ya está usado, y podemos ver el desgaste que ha sufrido, pero claro, este tiene bastante horas de arenado. Vamos a cambiarlo. Aún sigue funcionando bien, pero vamos a probar el nuevo pico. listo, ya podemos comenzar el arenado. A todos aquellos que se han suscrito a mi canal, les dieron me gusta a los videos y han hecho comentarios, les quiero decir muchas gracias amigos y hasta el próximo video.